¡Suscríbete al canal! Es una de las jugadoras que entendió el mensaje del esfuerzo y de luchar por una meta. Lo logró con Montermoso y hoy es una de las delanteras con talento de sobra y con un futuro inimaginable. Yo de chica te cuento, estábamos viendo en Buenos Aires, por razones del trabajo del papá, nos vinimos para, o sea, siempre fuimos de Montermoso, nos vinimos a vivir a Montermoso otra vez. Entonces, el tío allá en Buenos Aires le comenta que había empezado un deporte en Monte, que era el hockey, y cuando llegamos, bueno, a la semana empezaron las actividades de la escuela y a la semana las anotamos en hockey. Y ahí empezaron las dos, pues, iban con la hermana, con Joana, iban las dos juntas a hockey. Iban a patín y a hockey, bueno, y ahí decidió quedarse con hockey. Allí yo la llevo a una gran pasión, una persona que evidentemente nació para jugar al hockey. Ese sueño comienza desde una séptima edición, en el Club Atlético de Montermoso, que teníamos en ese momento, no teníamos cancha, nada, solamente el club. Y ahí recién pudimos empezar de a poco a construir nuestra cancha, nuestra primer cancha de arena acá. Y así fue cuando empezamos a competir en la Asociación Bahiense de Bahía, y fue cuando empezamos a lograr nuestros primeros torneos en séptima, y de a poco fuimos ganando en sexta, y ahí arrancamos a jugar nuestros torneos provinciales, y bueno, y de a poco, paso a paso, se nos fueron dando la cancha sintética, y fue ahí nuestro crecimiento empezó a crecer. Y siempre hay una anécdota de ella muy importante, que fue, era un partido que se jugaba contra los varones mezclado, un mixto, y a medida que iban avanzando los minutos, iban saliendo un jugador de cada lado. En determinado momento quedaban un varón y una mujer, y un varón y una mujer. Entonces había que salir uno, y obviamente del otro equipo salió la mujer y quedó el varón. Y Gillo le dijo al varón, anda tranquilo que yo me quedo dentro de la cancha. Ahí tenía 13 años, y con eso mostraba una gran actitud, una gran pasión. Y estaba yendo, estaba terminando el secundario, y ya más o menos cuando iba, empezó tercer año, ahí ya cuando ya empezó a, que le gustaba más, no que le gustaba más, que si no, ya empezó a quedar convocada a las concentraciones, tenía que dejar a Mar del Plata, tenía mucho, de la escuela ya le empezaron a decir que tenía muchas faltas, bueno, medio como que teníamos problemas con el colegio porque casi queda libre, así que bueno, tenía que ir a hablar a la escuela, volver, y bueno, ahí es cuando decidió que lo de ella era el hockey. Entonces bueno, ahí teníamos una peleita entre la escuela y el hockey, y bueno, decidió, terminó el colegio, no se llevó ninguna materia, todo bárbaro, pero siguió con el hockey. Y Gillo en séptima era una jugadora más, con una capacidad de buscar mucho los goles, pero con el tiempo tuvo un salto de calidad entre séptima y sexta división, que hacía cosas distintas, o sea, empezó a tener muy buenas manos, o sea, era muy habilidosa, y esa habilidad empezó a sumarse con lo que era rapidez. O sea, era muy difícil esa combinación de encontrar velocidad con rapidez de ejecución. Y ahí empezamos a ver que era una jugadora diferente. Y con el tiempo los seleccionados, ya sean los del sub-16, los sub-18, seleccionados de la provincia de Buenos Aires, fueron mostrando que Gillo perfilaba para otra cosa, que bueno, que es lo que a futuro fue lo que dio, ¿no? Con su juego se ganó el respeto, pero por sobre todo el cariño de toda la gente de Montermoso, y de la región que hoy se ilusiona con su presente en el deporte. Y la verdad que la gente me lo hace sentir, así que trato de dar lo mejor como jugadora y como parte de este club, así que bueno, lo intento. No. No. ¡Gracias!